Viendo este local atascado de militantes y de simpatizantes, porque aquí en Vladimir no solo hay pristas, hay gente que militó en otro partido, que incluso el año pasado votó por el PAN y que hoy está aquí, porque saben que el año pasado se equivocaron y hoy no se quieren volver a equivocar. Y aunque no viven acá, son solidarios con la causa. Y vienen en hora inábil, vienen a apoyar y vienen como militantes de los partidos, como es el caso de este tronco de alcalde que tenemos que nos acompaña. ¿Quién duda que vamos a ganar? Nadie, ese triunfo es nuestro, ya que hiciera el PAN un evento de estos para un día de fiesta, para el 24 de diciembre del 31 con su cumpleaños, pero nunca lo van a tener y menos en la fiesta. De verdad que hace rato estaba yo pensando y les comentaba, no creo que vaya a estar el cierre como la vez pasada porque lo planeamos de ayer en la tarde para hoy, porque estábamos apenas buscando un gol. Hoy me doy cuenta que efectivamente no estuvo igual, tenía razón. Está muchísimo mejor. Hoy de verdad... Mi reconocimiento a todos los jóvenes que han caminado casa por casa, que se han esforzado porque quieren el futuro y el progreso de Villasuelta. Y eso lo van a tener con su amigo Vladimir Auli. Se los prometo, mi favorito a ustedes. Bueno, quiero reconocer el trabajo de una gran persona, de verdad. Mi amiga Ana Lidia Mundo, que también está aquí con nosotros. Muchas gracias. Quiero reconocer el trabajo, de verdad, de todo mi gran equipo y no terminaré yo hoy. De verdad, gracias al doctor Abud, gracias al maestro Sidel Pérez Ponteán. Por ahí andado, ya se me perdió. Gracias a todos, a la brigada, a las avanzadas, a todos los que han hecho posible este gran sueño. Y muchas gracias a todo mi equipo, muchas gracias a toda la planilla que aquí está con nosotros. Mi amigo Ciro, que es el candidato a síndico de nuestra planilla. A mi amigo Pío Molina Rioja, que es mi candidato a regidor primero. Se los estoy presentando y a muchos lo conocen, porque en algunos lugares dicen, oye Vladimir, es que traes pura gente de fuera. Digo, pues solamente que así lo sé de otro lado, pero de toda la vida lo conocen en San Luis. A mi amigo Pío de Cujuliapa, de verdad, mi reconocimiento, no solo a esas comunidades, a todas las comunidades. Al igual que a mi amigo Isaias Pacheco, candidato a regidor tercero. No lo veo, pero por ahí debe de andar. Ay, Cacheco, no te me esconden. No pueden decir que Vladimir es otra cosa. Lo único que le juzgan por la juventud, creen que la juventud va relacionada a que no se tiene experiencia. Y de verdad que eso es una gran mentira. Tenemos muchísima capacidad, muchísimas ganas para sacar a este municipio del alto. Y si eso no fuera suficiente, tenemos también a nuestro amigo, el doctor Jerónimo Pérez Vázquez, candidato a regidor segundo, que ha sido dos veces presidente municipal y que va a estar trabajando conjuntamente con nosotros para hacer el mejor papel posible. Vamos a hacer historia, vamos a trabajar. Ellos no se han podido comprometer como nosotros lo hicimos en el inicio de nuestra campaña, donde nos comprometimos notarialmente con las obras más grandes que Azueta necesita. El reencarpetamiento de Azueta Lindavista, los ocho kilómetros, que se va a hacer una realidad. Por eso tenemos que votar por Vladimir Auli. Al igual que mis amigos de la colonia Venecia, quiero decirles que ahí en esa parte es por donde yo vivo. El drenaje no sirve, es un poco de infección. Y yo estoy preocupado por todos los niños de la colonia Venecia. Y por eso me comprometí también notarialmente en que sigamos la presidencia municipal, vamos a rehabilitar el drenaje de la colonia Venecia y la colonia Centro del Norte. Al igual que otra gran obra que Azueta necesite. Un nuevo y mejorado mercado municipal que también está dentro de ese compromiso. ¿Qué les quiero decir? Que nosotros nunca queremos hacer un compromiso de palabra. Las palabras se las lleva el viento. Después de que ganan, se les olvida. Y a mí no se me va a olvidar. Porque estoy comprometido con mi pueblo y que por eso lo hemos notariado. Por eso vamos a hacer historia y vamos a transformar a Villa Azueta. Voy a dar hasta lo último de mi persona. Voy a trabajar incansablemente día y noche por todos los villasotenses. Porque estoy cansado de que Azueta se haya quedado rezagado. Porque estoy cansado de que siempre vean a Azueta como un lugar que ni siquiera existe. Ya estamos cansados de eso. Ese era el sueño de mi padre, transformar Villa Azueta. Y hoy de la mano del señor gobernador vamos a hacer historia. Por eso hacemos los compromisos ante el notario público. Porque vamos a hacer que Azueta crezca. Y a la persona más especial del mundo. Y que por ella, de verdad, quiero decirte que no le voy a apoyar a mi padre. Quiero decirte que voy a trabajar incansablemente para que mi padre del cielo me siente orgulloso. Es un compromiso, madre, te lo juro. Que voy a trabajar incansablemente para mi padre. ¡Arriba la bombada, bla, bla, bla! ¡Arriba la bombada, bla, bla! Hemos puesto la muestra de trabajo, hemos puesto la muestra de capacidad, hemos apoyado al 80% de todas las escuelas de aquí de Villasuelta y los vamos a seguir haciendo, porque aquí lo primero son los niños y vamos a trabajar por ellos. De agradecimiento y de reconocimiento a todas las mujeres, cada vez que voy a un mítin está siempre lleno de mujeres. Muchísimas gracias. Su amigo Vladimir va a ser presidente por todas ustedes, por todos los que votan, pero gracias a todas las mujeres de verdad. Se los agradezco muchísimo. Así es como vamos a trabajar, por las madres solteras, por nuestros amigos de la tercera edad que aún no reciben un programa. Ahí es donde va a estar la mano de Vladimir Auli, trabajando cerca de ustedes y siempre van a encontrar la respuesta, porque estoy comprometido, porque esto es un proyecto que vamos a ir hacia adelante, pero vamos a ir hacia adelante con esfuerzo y con trabajo, dando resultados. A mí no me preocupa estar hablando del otro candidato o de los otros candidatos. Ellos en la radio siempre dicen y hablan de Vladimir. Hablan porque me tienen miedo. Yo a ellos ni los pelo a ellos. Y me acuerdo que existen. Los vamos a desaparecer del mapa. Eso no cabe la menor duda. Vamos por 7 mil votos ahora. Los vamos a ganar y los vamos a volver a ganar las veces que se nos pongan enfrente. ¿Por qué? Porque estamos del lado de la razón y estamos del lado del compromiso con el pueblo. Muchísimas gracias a todo este gran pueblo. Se los agradezco muchísimo. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar este 29. Hay que invitar a la familia, al novio, a la novia, al otro. Hay que invitar a todos. Quiero decirles solamente una cosa. Ya se les dio la oportunidad. Están ahí. Y que han hecho dos callecitas en Villazueta y un puentecito. Eso es todo lo que ha recibido Villazueta. Villazueta necesita horas de relevancia. Villazueta necesita empleo. Y vamos a trabajar para que bajen las fuentes de empleo a Villazueta. Por eso mi compromiso es reencarpetar la primera vía de acceso de Villazueta. Porque de esa forma vamos a conquistar a los empresarios que aterricen aquí en nuestra tierra. Ese es mi compromiso con Villazueta. Vamos hacia adelante. Vamos a cumplir con la gente. Y vamos a hacer historia. Se lo promete a mi padre y no se lo prometo a todos ustedes. Muchísimas gracias. ¡Arriba las pantallas! ¡Arriba los estudiantes! ¡Viva Villazueta! ¡Los llueve! ¡Viva Villazueta! ¡Viva Villazueta! ¡Viva Villazueta! ¡Viva Villazueta! ¡Viva Villazueta! También por favor luces al público para esta foto panorámica y que se vea el ánimo, que se vea la incundia y la emoción. ¡Porque con este evento ya ganamos! Muy muy contento de verdad, esto es algo preciosísimo, como se ve este estadio al lleno total, de verdad que estoy muy contento por este gran compromiso de la gente que tiene conmigo y decirles que mi compromiso también es hacia ellos, que vamos a hacer historia, que vamos a transformar Villazueta y que vamos a poner hasta la última gota de sudor de trabajo y de esfuerzo y vamos a poner cuerpo, corazón y alma para que esto salga adelante. Eso es lo que vamos a hacer, muy contento de este gran cielo. ¡Que se vea la incumplia y la emoción! ¡Porque con este evento ya ganamos!